Me he conocido a una chica ¿Conoces a chicas todo el rato? No, ¿cómo está? Eres la única chica que conozco que no tendría una aventura con un vaquero No, ¿cómo está? I swear to love you all my life Hold on, I still need you Along in this highway, you're silent beside me Driving a nightmare I can't escape from Helplessly praying, the light isn't fading Hiding the shock and the chill in my bones They took you away on a table I'll pace back and forth as you lay still I'll pull you in to feel your heartbeat Can you hear me screaming, please don't leave me Hold on, I still want you Come back, I still need you Let me take your hand and make your eye Así que lo nuestro va a funcionar Venimos de mundos tan diferentes No sé cómo hacer que esto funcione Yo tampoco lo sé, pero quiero que funcione Come back, I still need you No sé cómo hacer que esto funcione 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 Gracias por ver el video.